Muchas gracias, Sofía. La madrugada del sonro de la domingo, que está en problemas entre otras cosas, y con problemas resultando una y otra vez, el viento que soplaba, se va haciendo más que más fuerte, y llegó un momento en el que hay una puerta que ocurre. Es una visión del infierno de los humanos. Se llama así. Los Osos de Orión. El huracán del hielo no puede encontrar su paso adentro. Cruje el cristal, y sus huellas son una estela búsqueda. Y los ojos de Galactus echan fuego. Y los ojos blancos viven atrapados en la luna de Orión. Allí almas ligeras caminan despacio y beben agua del mar eterno, y jamás ahogan cuando se suena. Y el vigilante contempla su marcha, lenta, mientras que la vida del cielo, y la luz blanca. El cáncer su huevo del viento pasa a través de su vello blanco. Blanco. Blanco, suave como el cabello de hombres sabios. Y el fuego se congela, y los osos caminan por el hielo. Y su marcha es lenta, y el bachán es bérico, y no miran atrás en esta luna. Y la nieve que los cubre, se mece de interracionalmente sobre sus pechos. Y así está en un invierno volado, y en un invierno volado. Y despierta, y se sumerce en el que festivo que ha setado en la luna. Y los osos se encuerdan en su pecho. Y subcuta... Y subcuta... Gracias por ver el video.